A ver, no puedo creer que esto sea una noticia real, sobrio, no sé de qué me va a hablar En la miniatura creo que había visto algo, por eso le di click, pero aquí no sé realmente de qué va, así que vamos a ver Ok gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día Man, es que lo que me han tirado para las candelas, ustedes están de pinga, tienen un nieto de esquizofrenia Porque hoy vamos a hacer algo que he querido hacer desde un montón de tiempo Que es básicamente mostrarles noticias que los hacen decir, como diría el Chris Martel Ay cabrón, es un Reddit donde Dale, son noticias raras Muestran las noticias reales más sorprendentes del día a día Cosas muy absurdas y que obviamente no me dan para hacer un vídeo largo Específicamente de cada una de ellas, pero créanme que hay un montón Y quiero mostrárselas cada una de ellas, porque men, lo hilarante de todo esto es que son noticias reales Y que son cosas que tú dices Claro, entendemos que si vas a enseñar noticias que son raras, las gracias es que sean reales De nada, siempre que te la... Pues sí, te vieron, gracias por los 64 bits, que me salga a grandir Uf, muchas gracias, yo sabía que soy un cierto capitán ¿Qué quería que te diga? Muchas gracias Eh, la idea es que sean noticias reales No mames, que cagado Va, hoy sí estás pasando de llorón para andar Ay, no estoy llorón El vídeo era una mierda y lo europeamos Men, en serio, nos vamos a ver un vídeo sobre la teoría de un peruano Ya lo vimos un rato, entendimos que es un esquizofrénico Hablamos y voy a resubir ese pedazo de eso Pero, ¿de verdad quieres meterte 6 minutos más de un peruano Explicándote por qué el sol es la mejor moneda del mundo? ¿En serio estamos teniendo esta discusión? Bro, si tú dijeras, bueno, está divertido Pero es un tipo delante de la cámara Diciéndote por qué el sol es una... Es la caña, en serio Tienes que bulearlo más Ya, es que no tengo ganas de bulear a ese infeliz No es un comunista, ¿entiendes? No se imagina tú Pero es que chamacojón es esquizofrénico De verdad vamos a ver ese vídeo Ya me quejé, me cae en su bisabuela y seguimos No estaba tan emocionado como para cagarme en su madre No es un comunista No la cojo tan duro con gente que no son comunistas en principio Entonces está bien, chamaco, está loco Bien A veces te hacen decir ¡Ay, cabrón! Eso es lo que queremos el día de hoy Así que sin más que acotar, comencemos con este vídeo Trabajadora de escuela suburbana Se declara culpable de robar alitas de pollo Por un valor de 1.5 millones de dólares del distrito ¿Cómo? Espérate ¿Se robó el equivalente a 1.5 millones de dólares en alitas de pollo? Rick Rojas, yo no iba a hacer ningún chiste racista Eso lo dijiste tú Es que es muy racista esto Es muy racista porque es que No sé si saben cuál es el meme aquí en Estados Unidos De que a la gente de color Nike 6 le gustan las alitas de pollo No sé si ustedes lo saben que aquí a la gente de color Nike 6 le gusta mucho el pollo Y para cómo lo robó también Entonces es como demasiado racismo aquí acumulado Ahora mismo podría estar hasta las 6 de la mañana haciendo chistes racistas Pero no lo voy a hacer porque me gusta correr Pero bueno, está por ahí O sea, ya está el robar Y además robar este pollo Que es algo que le gusta bastante a Nike 6 Es un poco complicado no hacer humor con esto ¿Qué verga vas a hacer con 1.5 millones de dólares? Comérselo En pollo, bueno en alitas de pollo cabrona Si es verdad no es racista Toma por culo Es negra la señora, es negra Si es verdad no es racista ¿Cómo por qué? Y encima sale con una sonrisa en el muxo ¿Qué pedo? Los registros judiciales acusan a Lidl de ordenar Está desnuda la señora Esto es la piel, no lo sé Con una sonrisa en el muxo ¿Qué pedo? Los registros judiciales acusan a Lidl de ordenar más de 11.000 cajas de alitas de pollo Al proveedor de alimentos del distrito escolar Y luego recoger el pedido en una camioneta de carga del distrito ¿Pero qué vas a hacer con todo ese pollo? El plan fue... El plan fue descubierto por el gerente comercial del distrito Durante una auditoría de rutina de mitad de año ¿Qué pedo? Ver a Lidl O sea, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué quieres 11.000 cajas de alitas de pollo? ¿Exactamente qué es lo que pretendes hacer? ¿Quieres comértelas todas? ¿O quieres venderlas todas? Pero cómo... Yo quiero pensar que las quiere vender ¿Cómo vas a vender? Yo creo que... Yo creo que si vas a su barrio Y su barrio es del mismo color que ella Las puede vender todas Las vende como pan caliente ¿Querdas sin un distribuidor? Porque son un putero de alitas Tráfico de pollo Si fueran peruano y fueran palomas lo entiendo Se te van a echar a perder antes de que las vendas No entiendo exactamente cuál es el negocio O el plan de esta chicuela Tal vez simplemente dijo, pues no Yo creo que no lo he pensado demasiado bien Más que eso también puede ocurrir Hay gente y muchos criminales que hacen estupideces O cosas súper mega graves Que les arruina potencialmente la vida Simplemente porque les pareció divertido Y es que yo no entiendo exactamente Qué es lo que pretendía hacer O sea, realmente, genuinamente Quiero que ustedes me pongan en los comentarios Yo creo que no le dio muchas puertas Lo que se supone que iba a ser con 11.000 cajas de alitas de pollo O sea, quería venderlos Pero cómo vas a vender tanto Sin que te descubran Muchas fallas en tu lógica, hermana Si quieres me contactas Y yo te enseño a ganar dinero Que en eso soy experto Hijo de su pinche madre Una ley en Alemania Acerca de banear a niños de 2 años En carreras de caballos Puede tener complicaciones muy lejanas ¿Qué? Me estás diciendo que niños de 2 años Participaron en carreras de caballos O sea, si esa ley está ahí Es porque algo pasó Me estás diciendo que hubo una Que, que... Bah, no lo sé No sé exactamente a qué se refiere Pero básicamente están diciendo Que en Alemania No dejan que bebés Compitan en carreras de pinche... Sí, básicamente ¿A quién se le ocurrió Que era una buena idea Poner un bebé en un caballo? Sus caballos O sea, no me importan Las implicaciones que tengan un futuro Como, ¿por qué voy a querer Que un bebé Esté encima de un caballo Conduciendo? O sea, que eso ni siquiera Puede funcionar ¿Qué pedo? No mames gente Después de verme Mi propio video Me dijo Ya, estoy seguro Que algún alemán Esquizofrénico Se le pareció buena idea Y a partir de ahí Lo tuvieron que evitar Algo así Cuenta que cometió un error No se refiere a que Es como, es sentido común Que no deberías montar Un bebé en un caballo Pero muchas veces Es sentido común Es el menos común Los bebés vayan a O sea, mira los progres Conducir en caballos Como pinches Mad Max a la verga Si no se refiere a que Los caballos Que tienen menos de 13 meses No pueden competir Perdón Fue un error mío Ah, el caballo es el bebé Vale, vale, vale Ahora sí lo voy a dejar Para demostrarles Que yo también me equivoco Y que mi Open English No es tan bueno como parece Vale, vale, vale A ver, utilizando un poquito La lógica Vale, vale Los alemanes no son tan retrasados No es tan como la brieta Que quería comerse 11 millones de pobles Se refiere a No sé, ser un competidor Y tener a tu hijo Cargado en brazos Que eso sigue siendo No sé, muy peligroso Al menos en mi opinión Pero es que me cagué de risa Imaginar pinches bebés Conduciendo como si fuera Una pinche carrera De Fórmula 1 O sea, qué pedo Solo que en vez de carros De Fórmula 1 Son caballos Men, qué son estas noticias De Alemania O sea, problemas del primer mundo No vamos a dejar Que bebés compitan En carreras de caballo Esta es Rachel Goon Tiene un Es como Vendo cáteres Para niños de madera Es como Creo que vendes cáteres De madera para niños Pero bueno Tú ponlo como tú quieras Por esos mismos problemas Después piensan a gente Que rico-colo Se cinga animales Que rico-colo Que lleva 22 años Sin cingarse un animal En Rusia Lo hacen con osos Claro Por eso mismo Es que rico-colo Dice cosas como las que dice ¿Sabes? Por problemas De no poner Como a donde van Y cosas así O porque el chamaco No entendía bien el inglés El movimiento cultural Y convenció a Australia El bunny ¿Quién es el bunny? ¿Por qué la gente adora A este señor que se llama bunny? No sé quién es Problemas del primer mundo No vamos a dejar Que bebés compitan En carreras de caballo Esta es Rachel Goon Tiene un doctorado En movimiento cultural Y convenció a Australia De que le paguen El viaje A los Juegos Olímpicos De París Participó en breakdance Y sacó cero puntos En mis libros La puta cabra De la señora que bailó En París Que hizo el breakdance De mierda Solamente le dieron Un viaje gratis A París Todo pagado Con comida de lujo Para hacer esto ¿Qué estás haciendo? Así no funciona El breakdance O sea Creo que hasta yo Lo hago mejor No es cierto Esta chica realmente Baila bien Pero este no es el breakdance ¿Sabes? Realmente tiene buenos Movimientos Está sacando Un par de movimientos ¿Qué estás haciendo? Vientos insanos Demostrando que Sacó los prohibidos Tiene la habilidad Pero no la habilidad Para el breakdance O sea Por ejemplo Esto yo no lo puedo hacer O sea Esto está muy cool Genu Oye Oye Pero no la habilidad Para el breakdance O sea Por ejemplo ¿Vieron ese perro? ¿Vieron ese perro? ¿Alguien vio ese perro? ¿Nadie vio el perro? Ese perro muerde Yo no lo puedo hacer O sea Esto está muy cool Genuinamente Creo que esta chica Tiene talento Pero lo que hizo Fue básicamente decir Oigan Soy una maestra De danza De cha De como se dice De bachata Yo sé bailar bachata Tengo un club De bachata En mi barrio Puedo participar En los olímpicos De breakdance Y acá los directores Ejecutivos Le dijeron Oh yeah Sure Sure Que rico Yo si le break El danse Oye Of course As leaking Eso fue lo que le dijeron Que en español Significa Claro que si Puedes venir Con gusto Y terminar Bueno Es ingles Un poco Como desde aquí en video Metiéndola acá En este pinche Pues compitiendo Con breakdancers Que lucharon Su carrera Y su vida Para estar ahí ¿Qué está haciendo? Parece que le está dando Un emboli a cerebrado Para hacer estos movimientos Men es un cague de risa No sé Creo que es la mejor noticia Del puto 2024 Se me hace muy inofensiva Porque al final de cuentas Si A ver Vi cosas peores En la olimpiada Contrataron a esta chica Para participar en los olímpicos Es porque obviamente No habían muchos prospectos En Australia Creo que Australia No es un país Digamos Cuando dame 10 euros Me muero de hambre Chale Mijo No se va a poder Muy breakdancers Pero hey Si ella pudo participar Creo que yo también Lo pude haber hecho Yo también me sé Hacer estos pasos De breakdance O sea literalmente Yo bailo como el Lil Zupa No sé si han visto Ese video del concierto Donde entra así bien chido Yo soy ese Yo soy el Lil Zupa En este video O sea El sobrio Oye 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 Que rico Que rico Cuando llega fin de mes Y le dan sus lo que en dólares Soy ese Oye oye Que rico Esos son Pasos de gente que roba Que bien bailan Estos hijos de perra Como me caen bien Esos cabrones Que chido Baila de gente que roba Pero lo saca chico Canal mexicano Accidentalmente Muestra los testículos En vez de un eclipse solar Que No Que pedo Que pedo con México A ver a ver A ver Hubo una persona Que subió a internet Sus huevos Puestos a contra la luz Y dijo que era un eclipse solar Y parece que a un canal mexicano Se lo creyeron Y lo pusieron Estoy orgulloso De la tierra del maíz Inserte Inserto una imagen Del tigre ese O sea del tigre Arrancándose la camiseta O no me acuerdo que eran Pero ahí diciendo Despertó México Cabrones Que grande la tierra del maíz Y esa noticia Si la había visto O sea para la gente Que quiera más contexto Básicamente estaban mostrando Vídeos del eclipse solar Y lo típico Estaban en El eclipse El eclipse Joder Un canal de noticia Mostrando videos de Twitter Y uno de los videos de Twitter Mostró el eclipse solar Y de repente El teléfono se movió Directamente Hacia los Pues los huevos De Pues de un mexicano De la tierra del maíz Como me Los huevos En televisión Te voy a decir No recuerdo Los pendejos Es que son Son muy pendejos Man Me gusta decir Que México Es la tierra del maíz Me llena de orgullo El mariachi El boxeo Y la mejor gastronomía No mames Acabo de hacer que No tienen buena gastronomía Lo siento México tiene cosas buenas México tiene cosas buenas Frontera con los Estados Unidos Eh Tiene gustos A la Coca-Cola Carlos Vallarta El gol también El doblaje De Dragon Ball Matillos que explotan Tiene cosas buenas Pero La gastronomía No es una de ellas Nada La comida Peruana Le pasa por encima Lo siento Mexicana No es que la comida Peruana sea buena Es que la comida Mexicana Es tortilla Y frijoles Con dolor En la boca Tiene buenos Los mejores 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 Bueno Juli 3P Le gana a todos Pero bueno Fuera de Juli 3P Tiene los mejores Los mejores México solo comen Tortillas Y tortillas Con otros nombres Básicamente Básicamente México come tortillas Frijoles Y tortillas Y frijoles Con un nombre Que no son tortillas Y frijoles Ya está Y le echan picante Para que sepa A algo Pero lo que te hace Es provocar dolor En la boca O sea La comida mexicana Es objetiva Y científicamente Diarrea Ok Es diarrea Otras cosas buenas Tendrán Mira inventaron La televisión A color En México Inventaron La televisión A color Un mexicano Inventó La televisión A color Tienen cosas Buenas Este es Franco Escamilla También es mexicano Pero Tiene buenos memes México tiene buenos memes Pero la comida No es una de ellas Lo siento La comida No es una de ellas Que rico Tienen a Guarnizo Alias El Camas Persona En la cama No Ese es colombiano Tienen a la A la Gameplay Pero Pero Guarnizo es colombiano Toda la gente Mira inventaron Este match También inventaron Aspartago 18 Han inventado Cosas buenas Pero la comida No es una de ellas Latinoamérica Se enoje No es cierto gente Estoy bromeando Todos cocinamos Bien chido Las arepas No Los mexicanos De nuestros compañeros De abajo Las hamburguesas De los compañeros De arriba Y Las hamburguesas Estados Unidos No inventó Las hamburguesas Me preguntan Por qué estoy hablando Tan generalizado Es porque no quiero Que la gente se pelee Iba a decir El mate Pero con el problema Que hay del mate El problema De las arepas Acerca de si se dice Aguacate O palta Sabes que mejor Se dice aguacate La gente que dicen Paltas son unos de general Y me meto En esas polémicas Y sigo mostrando Más noticias Esas que les hacen decir Sobrio Tú tienes unas polémicas Que son muy entretenidas Ya me suscribí Y me volví Lo único malo a la gente Es que le dicen Paltas a la aguacate Es más Es aguacate de toda la olla Ahí te va un super gracias No mames Pinche sobrio La gente que dice Paltas no deberían El derecho a jugar Manipulador para que le donen Un asteroide Palta Que pingas una palta Pide del tamaño De 8 Taylor Swift Va a pasar la tierra El martes Un asteroide De tamaño 8 Taylor Swift O sea Tampoco pesa mucho Taylor Swift ¿Cuánto pesa Taylor Swift? 20 kilos Según la NASA No mames El Jerusalem Post Men oye Pues es un asteroide Muy grande Gente no sé si sabían Pero Taylor Swift Está muy alta O sea Creo que Taylor Swift Sin exagerar O sea Para que se hagan una idea El 70% de las personas Que ven este video Taylor Swift Es más alta Que ustedes Cabrones O sea Mide como 1.85 Creo O sea Bueno Yo mido 1.83 Si es más alta Está bien alta La ratita Taylor Swift Qué bonita está la ratita Taylor Swift Qué bonita Yo sé la mayoría Taylor Swift Qué famosa Así que si son 8 Taylor Swift Estamos diciendo Que es literalmente El tamaño Sin exagerar Del Burk Khalifa No mames Yo sí dejaría Que esa tóxica Me dominar Pero hey Mira Si para que las chicas Gen Z Bueno Las fans De Taylor Swift De la ratita De las Swifties Se metan más En noticias De la Pero ese ejemplo Está de pingo Juegos En realidad Creo que está bien Que hagan estas comparaciones Es como por ejemplo Si hay una guerra nuclear Van a decir Bomba Que puede destruir Tres estadios De Taylor Swift Está a punto de caer En Estados Unidos Claro La gente Está bueno Me parece bien Una mamada Así que así La gente dirá No mames Ya entendí La gravedad del asunto O es como con ustedes Imagínense una noticia Asteroide del tamaño Proporcional al hambre De sobrio Va a caer en el planeta Tierra Si es del tamaño Del hambre O de la cana de cabo Por salir de Cuba Estaríamos seguros Que ante una noticia Así Todo se fue a la mierda Se acabó la historia Sobrio no se convierte En Kobe Bryant Y ustedes no se convierten En las personas tan bonitas Que se van a convertir Un saludo Afortunadamente Eso no va a pasar Eso espero Espero de corazón Que no pase No es el aguacate Es aguacate De toda la vida La gente que dice Palta Son unos degenerados Y unos enfermos mentales Pandro parece que Taylor Swift Va a mandar a Tron Por unas imágenes Que hagan ahí Por fingir que Sí Tienes razón McDonald's Próximamente utilizará Inteligencia Artificial Para mantener La comida Más caliente Y fresca Exactamente como O sea Este post dice Exactamente como van a hacer eso Van a programar la comida Para ser mejor O sea ¿Cómo vas a utilizar La IA Así en inglés Así se dice en inglés Para la gente Que no sepa Que es lo que acabo de decir Acabo de decir Inteligencia Artificial En inglés ¿Cómo van a usar La Inteligencia Artificial Para hacer la comida Más caliente y fresca? O sea Exactamente ¿Qué van a usar No sé ¿A qué se refiere? El chat GPT O5 Que no sé si recuerden Yo creo que se nos está Yendo a las manos Con la inteligencia artificial Salió una actualización Del chat GPT En donde hay una voz femenina Que te dice cosas bien candentes ¿Van a utilizar eso? Así para decirle cosas bien sexys ¿O cómo van a hacer La comida más caliente y fresca? Exactamente Hay un montón de preguntas Yo creo que a lo que se refieren Creo que a lo que se refieren Es que lo que van a hacer Esta gente todavía sigue ahí Con la parte del abogate No iba a haberlo mencionado Tranquila gente Todos somos iguales Todos somos iguales Todos en este planeta Somos iguales Tanto Los seres humanos de arriba Que dicen abogate Como los monos de abajo Que dicen palta Somos todos iguales ¿Cómo se llama? Abogados abogate en inglés Somos grosos ¿Cómo se llama? Yo creo que a lo que se refieren Con lo de esto ¡Qué rico! Decir aguacate es de gais ¿Cómo es eso de llamar Una fruta testículo de árbol? ¿Acaso tiene deficiencia de testículo? No me importa el van rico color Yo creo que a lo que se refieren aquí Es que van a utilizar Inteligencia artificial Para hacer las imágenes De las McDonald's Y de las hamburguesas Que se ven en los carteles Que se va más bonita Con inteligencia artificial Creo que a eso A lo que se refieren Y muy pocas respuestas Desafortunadamente Esas noticias Damas y caballeros Las vamos a ver En un futuro Porque en esta ocasión El video ha llegado hasta aquí Gente Espero que les haya gustado Ese contenido Espero que se hayan divertido Con las noticias Que son reales Y que están muy pendejas Pero son inofensivas Honestamente Mi favorita fue la de La breakdancer Épica Papu Increíble La verdad me parece Estuvo bueno Estuvo bueno Denme un chance Para orinar banda Denme un chance Para orinar El de J.W. ¿Quieren ver el video De J.W. En el siguiente de los anillos? Vamos a darle a J.W. Denme un chance Para orinar Que me estoy meando Y buscar algo de comer Que también me estoy muriendo Vengo para acá Ese video